Eso es para dañar el evangelio, ellos no son pastores, miren, no son, así como le estoy diciendo, esta persona que usted está viendo ahí, simplemente eso es como un montaje para dañar lo que es el evangelio, venga, mire, que no, que yo busco a los pastores, le ponen el dinero, no, eso es mentira, esa gente no son evangélicos, esas personas que usted está viendo ahí no pertenecen a ninguna religión, simplemente es un montaje que ellos están hacia el menino, usted puede analizar, o sea, no, no, usted ha visto alguna iglesia donde usted vive, que sí, que hacen eso, que los pastores hacen eso, que le hacen eso a los pastores, entonces eso es para difamar, para dañar, más eso es una burla, eso es una burla directamente a la iglesia, pero quizás es lo que muchos quieren que sea así, como para hablar, para decir, para argumentar cosas que no son, entonces cuando usted vea algo así, usted tiene que analizar primero, que analiza y dice, proban acá, la lógica, ahora denme el nombre de ese pastor, me mandaron el video, como razón de atacarme, de que mira, lo que hace los factores, miren, si ustedes se ponen a ver bien el video, se van a dar cuenta, que ninguna iglesia evangélica, hacen eso, no he visto la primera iglesia, que hagan esto, de pronto ahorita, aparecerán, lo que me tienen, quizás, celo, lo que tienen, no quiero decir la palabra, porque muchas veces, malinterpretan las redes, pero, de que son envidiosas, y ven que la iglesia, que la iglesia va avanzando, y hacen eso, entonces, quiero que usted entienda, por favor, que nada de eso es real, son personas que quizás quieren dañar, ¿dónde está el pueblo? ¿dónde está el pueblo atrás? O sea, ¿dónde está la iglesia? No presentan un panorama completo de la congregación, no estuve la gente comentando, ay sí, que así es que los pastores, no, 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 esas no son iglesias, o dígame usted, un pastor, que usted haya visto en eso, un pastor, que usted vea y que le esté contando el dinero, no, lo único que yo he visto eso es cuando pasa el Papa Francisco, que va en su Papa Móvil, y la gente tan desesperado, él arriba, y todo el mundo saludándolo desde abajo, eso es lo único que yo he visto, que lo han adorado así, por el licenciado, el licenciado americano no aceptamos eso, así que, abran el ojo con lo que le están mostrando, pendiente con eso, que batalla.